Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 28 con el NBA 2K16 KREEM JACKSON con los New Orleans Pelicans Frequency Vibrations Prepárense, no sé qué desean, unas palomitas, a lo mejor una fruta con limón y sal Lo que sea para disfrutar este video Porque leales youtuberos, este es probablemente el mejor partido en la historia de KREEM JACKSON Y es contra nadie más que los San Antonio Spurs de Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge y Tim Duncan Nos enfrentamos a uno de los equipos más poderosos, no solo en su conferencia No solo en las dos conferencias, probablemente de la historia de la NBA Ahí están los Spurs, ahí está el quinteto inicial que ya les mencionaba Venimos de un envío anímico tremendo de una victoria en último minuto contra el Utah Jazz Este es de los últimos partidos de la temporada regular Y queremos cerrar con un bang para después llegar a la post-temporada Y KREEM JACKSON ya está en play-offs mode Ya está en modo de play-offs, ya está en modo de post-temporada Y vean porque inmediato comienza el partido Tariq Evans por debajo de las piernas KREEM JACKSON cazando Y vean que queda solo para la mesa para tres No hagan eso, no hagan eso Bueno, no me refería a este inicio Pero ahora sí, nos vamos de lleno al mejor partido de KREEM JACKSON El pase y ahora sí quedamos solo, mesa para tres Y señor, cuantos quiere usted, los tres puntos Por favor, la mejor mesa que tengas aquí en San Antonio Y apenas comienza el show de KREEM JACKSON Tony Parker en la marcación de KREEM JACKSON Saca los pasos de baile, la jugada preparada por Alvin Gentry Vean a Tariq Evans, no, es Quincy Pondexter Que no nos está fallando, Quincy Pondexter Nuestro equipo es fenomenal Yo les decía que vean a Quincy Pondexter Pero es que en cualquiera de los dos puede haber peligro La Marcos Aldrich intentando un triple No es algo recurrente en él Y ahora KREEM JACKSON con el balón Como va entrando Alexis Aginza Ahí penetrando la pintura Y el mate grosero, el alley-oop No, esta vez no fue Anthony Davis Sino Alexis Aginza Siguiente jugada Mujeres y niños Primero, no apto para cardíacos David West es un veterano Es prácticamente una leyenda de la NBA No la robaron, no lo puedo creer Vean a KREEM JACKSON en defensiva El pase para Tony Parker A David West, Kawhi Leonard El triple lo falla Ahora sí nos vamos de costa a costa David West listo para morir 3, 2, 1, mujeres y es primero And folks, he does more than just... Tremendo Posterizer que le ponemos a la NBA A David West y ahora tremendo tapón El que le ponemos a Tony Parker Ya les decía que era el mejor partido en la historia KREEM JACKSON, vean ahí Entre los dos Consigue los dos puntos Pero la falta fue de Anderson No, así que no va a haber N1 Pero después del tapón grosero A Tony Parker Nos vamos de costa a costa Aquí dando la vuelta 180 grados El mate en medio de todos KREEM JACKSON En modo Michael Jordan Increíble lo que está haciendo El egresado de Georgetown Aquí utilizamos el bloqueo El pase para Tyreek Evans Pudo haber tirado Le ponemos el bloqueo Nosotros damos la continuación Estamos debajo Y vean el tiro Perfecto El midi Muy cercano en realidad Ahí un poco más cerca Más que un middle Y ahora es Tyreek Evans Con el balón Nosotros nos liberamos de la marca De Tony Parker Te estás viendo lento En defensa Tony Tú no eres normalmente así Te estás viendo muy lento En defensa Otro triple a la cuenta De KREEM JACKSON Otra vez fuera del perímetro Mesa para tres Otro triple de KREEM JACKSON ¿Por qué no lo hiciste así En el concurso de triples? Nos hubiera venido mucho mejor ¿No? Otra vez Tony Parker Viéndose lento, lento, lento Vean aquí como cambiando De dirección Cambiando la mano Y freaking en vibing Freaking en vibing KREEM JACKSON Dando un espectáculo Montando todo un show Aquí en San Antonio En el AT&T Center Y nos vamos de costa a costa Y Kawhi Leonard Ahora es bloqueado Por KREEM JACKSON Nos vamos de costa a costa Del otro lado El pase para Tyreek Evans Que casi le daba la asistencia A KREEM ¿Qué estás haciendo Freak? ¿Qué estás haciendo KREEM? Ahora dejando atrás A Kawhi Leonard 360 grados KREEM JACKSON Señoras y señores Se los presento Increíble lo que está haciendo Este muchacho El pase para Tyreek Evans Queda solo fuera del perímetro Y sube y baja KREEM JACKSON Sigue anotando triples Vean los puntos Vean el marcador Vean el minuto 76 a 73 Otro bloqueo Que está solo otra vez Fuera del perímetro KREEM JACKSON Está on fire Tiene la muñeca caliente Tiene la muñeca caliente Y no necesariamente Pensando lo que seguramente Estás pensando Vemos Se termina el tercer cuarto Comienza el cuarto cuarto El full court pressure KREEM JACKSON Sin nadie alrededor de él Y pasa como si estuviera En su casa Molinillo Molino de viento Que montón de espectáculos Ni siquiera supe Qué palabra decir Vean aquí por debajo De las piernas El pase para Tyreek Evans Otra vez quedamos Fuera del perímetro Uy Haciendo la finta Pero ahora Cambiando dirección Tremendo ¿Qué estás haciendo KREEM JACKSON? Quiere ser el MVP Quiere ganarse el MVP KREEM JACKSON Aquí pudo haber asistido Pero no Sigue con su show KREEM JACKSON De reversa El mate grosero Slam dunk Aquí pudimos haber bloqueado A Manu Ginobili Pero recurrimos O más bien Tomamos el rebote defensivo Lo que quería decir El pase para Tyreek Evans Sí porque también asistimos Recuerden Somos de los mejores asistidores Somos el líder En asistencias de la liga Otra vez la Marcos Aldrich Con el triple Y otra vez fallándolo Otra vez el rebote defensivo El pase para Tyreek Evans Pasamos por su espalda No puede ser No puede ser Otra mesa para tres Sí señor KREEM JACKSON 46.8 rebotes 13 asistencias Una masacre total A los San Antonio Spurs Todavía robando No vean Con toda la calma El mundo El alley-oop Para Anthony Davis Hicimos ver mal A San Antonio Los hicimos ver Como un montón De novatos Tremendo espectáculo Que montó KREEM JACKSON Look Babbit Hasta golpeando Allá KREEM JACKSON Viejo tú no eres real Tú no eres real No eres de este mundo Vienes de la misma galaxia Del mismo sistema solar Que Lionel Messi Que Steph Curry Que Tom Brady Que todos esos fenómenos Que nadie Nadie entiende De verdad Que no entienden Donde vienen La ley chuteros Vamos a escuchar el himno de Canadá La verdadera pregunta es ¿El himno de Canadá Me dará un copyright Strike? Espero que no Es un himno muy padre Oh Canada Me gusta mucho Nos enfrentamos A los Toronto Raptors Debo confesar Que este equipo Me gusta muchísimo Sobre todo Por ese backcourt De DeMar DeRozan Y Kyle Lowry Me encantan Esos dos jugadores Y la química Que tienen Son dos hermanos Jugando a basquetbol Es increíble Lo que tienen montado Allá en Toronto We The North Y vean hablando De DeMar DeRozan Y Kyle Lowry Este partido Lo voy a jugar Incompleto Porque me tenía que ir Y ya no tuve tiempo De grabar más Y simplemente Fue una demolición De los Toronto Raptors Vean aquí La asistencia De Kareem Jackson Y lo último Que pudimos hacer Realmente significativo Fue este robo A Kyle Lowry Nos vamos En contraataque Y el mate grosero Pero al final De cuentas Este partido Lo terminé Lo simulé Pues tienes la opción De simular Lo que resta del partido 67 a 93 De verdad Que ya me tenía que ir Y esto es lo que Si alcancé a grabar Kareem Jackson Parece que vamos A ganar El mejor asistidor El mejor Ratero Si lo podemos decir El mejor ladrón De balones Porque también somos El líder en robo De la liga Vean ahí lo pueden ver Promediando 2.4 robos Por partido No creo que ganemos El MVP A pesar de la tremenda Actuación que tuvimos Contra San Antonio Ni el mismo Ni el mismo Probablemente También hubiera hecho Lo mismo Estamos en la posición 12 en cuanto a puntos Hemos ganado Dos veces El mejor jugador Del mes De nuestra conferencia Queda el mes De abril Que son prácticamente Dos partidos Que es en el episodio Número 29 Y en el episodio 30 comenzará La postemporada No se la querrán perder Por nada En el mundo Aquí luce Así luce El playoff picture Así luce La postemporada En la NBA Al menos Esta es la conferencia El este Y este es el oeste Oklahoma City Thunder Golden State Warriors San Antonio Spurs Los Angeles Clippers New Orleans Perlicans Memphis Grizzlies Houston Rockets Y creo que están por ahí Los Trailblazers Lales No olvides comer frutas Y verduras Ahí nos olemos Bien en los playoffs Adiós Adiós Los Trailblazers Los Trailblazers